El cojunto lagunero El jugador del Independiente de Avellaneda estaría en la mira de Santos para terminar de formar a su plantilla ante el inicio de la apertura 2018. Según el medio, ya habría una oferta de 5 millones de dólares por el 80% del pase de Benítez a la diga 1010. Sin embargo, el club argentino consideraría que la suma del cojunto lagunero es baja y aún no sería aceptada. Hace unos días Santos hizo oficial la salida de Tavares, el actual campeón de goleo del certamen, quien pasó al fútbol de Arabia Saudita para continuar con su carrera deportiva. Más noticias en MSN Francia La cura de Cruz Azul Video de Juan Fútbol Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Un cancelar 00228 Configuración desactivado HDHQS de lo Francia La cura del Cruz Azul Documental falso La cura del Cruz Azul Documental falso Juan Fútbol Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0 54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1 a 13 de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4 30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3 47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2 30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1 a 38 Arribas dejó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1 a 47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 037 Darwin calma espontáneo, regala su playera y la ovación en medio tiempo 1 a 20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin. Televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2 47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3 57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 a 3 Siguiente